El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Colmundo, la radio que te acerca. Bienvenidos a DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo. Director de Contenidos, Mateo Restrepo. DIN Radio, Oscar Carreño, Sebastián Mejía, Julián Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. DIN Radio, DIN, 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 DIN. Cuando sale a jugar, el equipo del pueblo, siento el pecho vibrar y me pongo a cantar. DIN, 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 DIN El programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. Este espacio con el patrocinio de Puma, Cotrafa, Surtimax, Coordinadora, Bicicletas Cliff, ACAT Motos, Wplay.co, la mejor casa de apuestas deportivas del país. Y Colanta, Colanta, sabe más, Colanta, sabe a campo. Todos los días a la una de la tarde, la hora más poderosa del Departamento de Antioquia. Para el mundo a través del Tuneín, generando desde Medellín con los 1.440 de Colmundo. Don Lloratán Piedraíta en el control máster. Ayer jugó el poderoso empate 2 por 2 en el primer partido de la semifinal del fútbol colombiano. Yo estoy tranquilo. Estoy tranquilo. La serie está abierta. Ese Deportes Tolima, al que le teníamos mucho miedo, mucho respeto, ayer nos mostró otra cara. La cara de un equipo que no tiene constancia en su juego. Un equipo que juega bien por momentos y que lo hace irregular en otros. Y hablando con algunos periodistas de Ibagué, están preocupados. Para que vean cómo son las cosas, mi querido Jonathan Piedraíta. No solamente los pesimistas están por aquí cerquita. También están en Ibagué. Hablando con varios periodistas de Ibagué. ¿Sabe qué me decían, Jonathan? Amables oyentes. Estamos preocupados porque el Tolima se enreda en la casa. Se complica la vida en el Murillo Toro. Están preocupados. Entonces, muchachos, tranquilos. Faltan 90 minutos. No se ha acabado esto. Qué tristeza, ¿no? Escuchar a algunos hinchas o a algunas personas que se dicen ser hinchas del Deportivo Independiente Medellín. Hoy volviendo con sus críticas. Trayendo al momento cosas de hace dos años. Cosas que yo creo que ya se habían superado. ¿Para qué traer historias de hace dos años? Cosas que ya pasaron. Pero no. Aprovechan este pequeño traspiés. Porque es un pequeño traspiés. No ha caído el Medellín. Todavía no ha besado la lona. Es un pequeño traspiés. Todavía puede seguir firme. Recto, altivo. Y puede, ¿por qué no? Seguir orgulloso. No ha terminado esto. La semifinal está abierta. Falta el partido en Ibagué. Que será el domingo a las 7 y 30 de la noche. Y confiamos, por lo menos este servidor confía que el Medellín superará la serie. Y nos regalará el sueño de pelear un nuevo título. Ya hoy, ya hoy Perlaza es un tonto. Por el penalti ya es un tonto. Ya aquel es un tronco. Ya el señor Zambrano no sirve porque nunca ha estado, dice, en una final. No, no. ¿Qué es eso, hombre? Por Dios. Otros dicen que Medellín es un mal visitante. Miren las estadísticas. No, no. ¿Qué pasa, por Dios? Ya nos estamos rindiendo. Nos estamos entregando. En Ibagué están muertos del susto. Porque van a enfrentar al Medellín. Porque van a recibir a Medellín. Que tiene seis títulos. Que tiene jerarquía. Que tiene jugadores importantes. Que tiene a uno de los goleadores del fútbol colombiano. Ya están muertos del miedo también. Lo pude constatar con los periodistas de Ibagué. Y acá ya estamos rendidos. No, ya aquí ya estamos eliminados. ¿Qué es eso, por Dios? ¿Por qué somos así? Voy a saludar a don Julián Johnson. Wikipedia Johnson. Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Hola, Oscar. Saludo cordial para usted. Para todos los oyentes. La numerosa hincha del Deportivo Independiente Medellín. Donde tenemos que ir el domingo a buscar la clasificación. Y seguramente la cosa será otro precio. Fue un accidente. Pero ni tan accidentado estuvo. Porque Medellín, sin embargo, pudo remontar un marcador. Ya en los minutos finales un penalti a favor de Deportes Solima. Eso puede ocurrir en cualquier partido de fútbol. Pero seguramente el Medellín, sus integrantes en el cuerpo técnico, sus jugadores, están conscientes que se puede lograr esa clasificación para la final del fútbol colombiano el día de domingo, a partir de las 7 y 30 de la noche, allá en la capital musical de Colombia. Yo tengo fe y creo en el Medellín, creo en el poderoso. Y tengo la fe de que vamos a sacar el resultado. Vamos a analizar el partido. Vamos a hacer un balance. Y no vamos a ocultar el sol con un dedo. Vamos a decir de pronto en qué falló el equipo, el profesor Zambrano. Pero no vamos a darle con el balde al equipo. Y menos en este momento, cuando más nos necesita. Es que en estos momentos es cuando más nos necesita el Deportivo Independiente Medellín. Lo he escuchado mil veces. Estas instancias no son para jugarlas bien, es para ganarlas. Hay que jugarlas. Se jugó ayer. Tuvo un buen momento Tolima. Tuvo otro malo. Igual Medellín empezó mal en el primer tiempo. Mejoró mucho en la segunda parte. Me parece que son dos equipos muy parejos. Y el marcador lo dice todo. Son dos equipos muy, pero muy parejos. Cualquier cosa puede pasar. Por lo tanto, no doy ganador al Deportivo Tolima. Así cierre la serie allí en su casa. Don Julián Johnson. Empiece usted, despáchese a ver cuál es su pensamiento, cuál es su sentir. ¿Qué le quedó del partido de anoche 2x2 aquí en el estadio Atanasio Girardot? Pues yo lo que logro analizar del partido de anoche es que Medellín le entregó mucho el balón a Deportes Tolima. Para nadie es un secreto que el conjunto pijao se arma muy bien tácticamente. Lo expresé en la transmisión de ayer en el estadio que Tolima hubo momentos, segmentos del partido, que en su zona medular parecía que utilizaría una figura rombática como se hace en el futsal, acumulando hasta 6 y 7 defensas y Medellín en contra de las ideas. Gamero sabía que la importancia que tiene el número 10 es Andrés Ricaurte. Ricaurte recibió la pelota y ya estaba Nené Correntería, estaba Carrascal, hasta le estaba encimando Julián Quiñones, y ahí le asfixiaron el juego del que le conocemos al número 10 de Independiente Medellín. ¿Sabe por qué me deja tranquilo algo, Oscar? Y para el partido del domingo, que Medellín a pesar de que con todos los factores que se dieron en contra ayer, porque en el primer tiempo el rojo solo tuvo una aproximación con ese zapatazo de Juan Fernando Caicedo, que se jugaron colectivamente una buena transición de la pelota, pero estuvo ahí atento Álvaro Montero y Tolima fue el que tuvo las mejores opciones. Le advertíamos en la transmisión, ¡Ojo! No le den tanta salida, tanto espacio a Dano y Vanguero. Dos oportunidades, en una de ellas le pega el zapatazo, soltó y el gol de Marco Pérez, cero por uno iba perdiendo Medellín. Termina la contienda en su primera parte de esa forma. En la parte complementaria, Tolima tuvo un mano a mano por intermedio de Roín Ramírez del Paraguayo. No pudo entrar en el arco de David González, pero después Medellín entendió que Tolima es un equipo atacable. Y con un golazo de otro partido, Oscar, porque eso sí es indudable. El zapatazo del jugador Larry Angulo, pocos en la historia en el Atanas Gerol del Independiente Medellín. En torneos cortos, uno que yo recuerde, el que le hizo Neider y a Cid Morantes a Millonarios en la primera fecha de finalización del 2007, cuando debutó como técnico en el Medellín, Juan José Peláez, su asistente era Jaime Pavón, y Medellín ganó 2 por 0 a Millonarios, que después tuvo un buen torneo, Millonarios Medellín se quedó en la última fecha, pero recuerdo un gol de esa factura, de Neider Morantes, también desde esa distancia, y en el mismo arco. Ahora, Medellín empieza otra vez a hacer énfasis en cómo atacar el espacio del deporte de Tolima. Volvió a su fútbol, dos, tres toques, bien le gana la espalda, el jugador, Elvis Perlaza, Adanoi Vanguero, de zurda, Juan Fernando Caicedo, la detiene solo por un segundo, zapatazo, nada que hacer para el espegado, Álvaro Montero. Ahí las acciones empezaron a subir, los ánimos en la hinchada, los cánticos, pero lo que no entiende uno, es por qué el equipo se retrasa un poco, en su línea defensiva, y nuevamente Deporte de Tolima agarra el balón. Lo veníamos advirtiendo, que si a Tolima le daban espacio, le podía hacer daño independiente a Medellín. Medellín ya está intentando, como contra Bucaramanga, en el partido, en el estadio, intentar jugar lo que era un contragolpe, pero Tolima se vino todo en bloque, recuperaba rápido la pelota. Para destacar, independiente de Óscar, de lo que ocurrió con Elvis Perlaza, el penalti, le ha ocurrido a todos los defensores en el mundo, por el gran momento que vive, este jugador en independiente Medellín. No sé si ustedes notaron, que cuando Elvis empezó a subir el rendimiento, se estaba contagiando Brian Castrillón. Otra vez Caicedo entrando en el circuito, corriendo Germán Ezequiel Cano, ya le está dando salida por izquierda, a Sebastián Macías, pero el equipo no entiende, por qué de un momento a otro, nuevamente se retrasa, y Deporte de Tolima empieza a manejar el partido a merced. No fue tan brillante el Tolima, listo, está bien, Tolima hizo un buen partido, sacó su negocio, pero hizo un buen partido, porque Medellín se lo permitió, no por nada más, utilizaron el toque a primera intención, no hay que desconocer que el momento que vive Daniel Cataño con el conjunto pijado excepcional, fue el hombre el de las ideas, pero Medellín también tiene cosas para mejorar, pero hay puntos a favor que puede decir el hincha, y se puede sentir tranquilo, que los jugadores el día domingo van a dar todo por la camiseta. Tolima no es invencible, y en el Manuel Murillo Toro, Medellín ha conseguido buenos resultados en finales, ojalá sea este como el que le decían estos días, en el 2001, cuando con goles de Jorge Horacio Serna, y del jugador Henry de Jesús Vázquez, Medellín derrotó dos goles por uno de Deporte de Tolima, y al partido siguiente derrota a Tuluá, para irse a la final contra la América de Cali. Voy a ser de abogado del diablo, y voy a ser el abogado de Elvis Perlaza, porque escucho a los hinchas, y escucho a los colegas, diciendo un montonón de cosas, que no comparto, acabo de ver la repetición, y la miro, y la miro, y la miro, la jugada de Perlaza del penal, que no se perfiló bien, que por qué no esperó, por qué no se aguantó, bueno, un montonón de cosas, un montonón de teorías, si Perlaza no actúa, si deja que el jugador, siga limpiamente en el camino, y hace el gol, van a decir, el tuyido de Perlaza, por qué no reaccionó Perlaza, por qué no hizo algo Perlaza, Perlaza reaccionó, y fue limpio al balón, se ve claramente que va a la disputa de la pelota, es casi como, como un duelo de dos pistoleros, que van por el balón, lo que pasa es que el tolimense, es más rápido, y saca la pelota del camino, y entonces en lugar de darle al balón Perlaza, termina tocando, al jugador del deporte Stolima, fue habilidad, viveza, del jugador tolimense, pero se ve claramente, que si, el jugador tolimense, no mueve la pelota, Perlaza llega al balón, y se genera un choque limpio, es que Perlaza no va con la intención, con la maldad, de llevarse al jugador, va por la pelota, y de cierta manera entiendo al profesor, Octavio Zambrano, que dice, que cuando se dé una jugada de estas, en Ibagué, pues que la piten, porque se ve, que no hay la intención, de ir por el jugador, se ve claramente, que es la intención de Perlaza, es disputar, el balón, por favor, manejemos, manejemos, las críticas, con mesura, ya pasó el partido, ya la calentura, ya pasó, ya estamos, ya dormimos, ya tenemos que analizar, de otra manera, ser más serenos, yo no entiendo aquí, como un señor, que dice en Twitter, yo amo al Dean, se da a conocer así, yo amo al Dean, sigue todavía dándole, dándole madera, a Juan Fernando Caicedo, aquí lo hace irónicamente, pero no entiende, cuál es la intención, y dice acá, se la comió Caicedo, normal, hombre por Dios, por qué todavía seguimos, en esa tónica, por qué no le reconocemos, lo que ha venido, entregándonos, Juan Fernando Caicedo, y si, los goleadores, así como la meten, también los desperdician, Cano no todos los ha metido, también ha desperdiciado, ha tomado decisiones erróneas, no, no hagamos, no hagamos, leña, del caído, por favor, esto no ha terminado, seguimos vivos, don Julián Johnson. Ahora, lo único que sí le voy a decir, Oscar, con respecto al técnico, Octavio Zambrano, cuando ya sea la lesión, de Juan Fernando Caicedo, que me imagino, que será recuperado, para el día domingo, esperemos que sí, yo no entendí, el cambio, de Elvin Mosquera, yo hubiera preferido, a Castro, dejarlo definido en punta, con el 2 con Germán Ezequiel Cano, e ingresó a Anchico, para copar, más hombres en la mitad, y cuando tengamos la pelota, Anchico le da mejor distribución, de juego el Medellín, ahora, yo no voy a ser tampoco, ni abogado, ni tampoco, digamos, el ataque en contra del técnico, pero la verdad, no entendí ese cambio ayer, tendrá sus razones, tampoco lo hayan, al cual cambio, el cambio, cuando ingresa Elvis Perlaza, sí, sí, y lo dije aquí al inicio, hay que comentar, hay que comentar, y analizar el partido, lo que pasa es que vamos a comentar, de manera mesurada, no vamos a venir a empezar aquí, a darle al técnico, porque de pronto, se pudo haber equivocado, no conocemos la intimidad, del Camerino, todavía no he podido averiguar la razón, pero aquí uno trata como de, de visualizar, si uno se pregunta, por qué, por qué va Elvis, ahí a esa posición, yo entiendo que busca tapar ese hueco, porque ahí estaba Brian Castrillón, ya estaba cansado, estaba agotado, no le daba para la marca, ni tampoco para la salida, empezaba a entregar mal, y también se estaba quedando corto en la marca, había que refrescar esa zona, pensábamos que eran chicos, que conocen la posición, y elige, a Elvis Mosquera, que siempre lo hemos conocido, como un lateral izquierdo, como una persona que maneja la banda contraria, y se va por Mosquera, y uno no entiende por qué elige, tal vez por grande, por guapo, porque sabe marcar, porque, pero es que, es que no tuvo tiempo, no tuvo tiempo, el mismo Mosquera, de acomodarse, y como encontró a los compañeros cansados, porque por lo general, un jugador, mientras se va acomodando en la cancha, los demás, le van guardando la espalda, y le van cuidando la espalda, mientras ese jugador se acomoda, y entra, entra en el juego, pero acá no hubo tiempo, no hubo tiempo de acomodarse, el mismo Mosquera, y era lógico que le iba a costar, porque no es la posición, no es el sitio, donde juega habitualmente. Por eso el análisis, y digo que, por mi parte, yo no la cae encima al técnico, estoy simplemente expresando una opinión, de que no entendí yo tampoco el cambio, es que Oscar, mire, si Tolima estaba corriendo tanto, en el terreno de juego, con y sin la pelota, ¿qué era lo que tenía que hacer Medellín? Ingresar un hombre como un chico, que la sabía administrar, que le dice al compañero, venga, tranquilo, no tantas revoluciones, vamos ganando el partido, ya vamos a una ventaja, ah, que es de un gol, pero es una ventaja, y lo vamos ganando, y eso nos sirve para el partido, de vuelta allá en el estadio, Manuel Murillo Toro, aunque este empate, tampoco podemos decir, que vamos a crucificar al equipo, casos han pasado, pero yo sí quiero decirle, Oscar, a la hinchada, hombre, que no, no tengamos ese pensamiento, si los otros equipos, piensan también en grande, ¿por qué Medellín? No, es que tenemos el derecho, ir a soñar, hay muchos como que están en contra de eso, como expresan, otros hinchas, otros amigos, como por ejemplo, Pablo Ramírez Restrepo, un abrazo para él, que está expresando, en las diferentes páginas, que Medellín ha estado en peores situaciones, ha llegado para clasificar, en peores circunstancias, y sin embargo, ha salido adelante, este domingo, tiene que ser lo mismo allá, en la capital musical de Colombia, Tolima no es invencible, repito, que es un buen equipo de fútbol, el actual campeón, el líder en reclasificación, pero eso no quiere decir, que va a ser superior, al Deportivo Independiente Medellín, y bueno, entonces hagamos este análisis Oscar, listo, se jugó mal contra Bucaramanga, no se tuvo, no se tuvo el mismo rumbo, contra Tolima ayer, pero que tal entonces, que Medellín ya el domingo, despierta ustedes con su fútbol, y clasifique categóricamente, claro, no es que esto, esto no hay que mirarlo como, mirarlo por aparte, esto es un todo, o sea, esto, hay que esperar los dos partidos, para sacar una conclusión, haga de cuenta que este es el primer tiempo, así como Medellín, tuvo un pésimo primer tiempo ayer, en el segundo tiempo mejoró, y nos regaló dos golazos, y los puso a soñar con la victoria, y tuvo el tercer gol ahí, y por una, por la suerte, por una pequeña viveza, del delantero de Tolima, se encontró con un penalti, pero esto tiene que uno mirarlo, como un partido completo, estos son 90 minutos, esto es un partido de 180 minutos, como dicen por ahí, esperemos el partido contra Tolima, quien quita que allá llegamos, y goleamos al deporte es Tolima, lo que necesitamos es unir a la gente, que la gente de esa mentalidad, aquí me están diciendo, que por qué dice esas cosas, que eso es daño, no, yo también, yo soy un ser humano, a mí también me da rabia, y me molesta que la gente, venga en estas instancias tan importantes, a tratar de molestar y incomodar, ah, pues así como incomodan, yo también voy a incomodar, porque es que no, 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 no está bien, no, no es que no, me parece que no, no vamos al estadio, y encima queremos acabar el equipo en redes sociales, entonces por favor, si no le gusta ir a apoyar al equipo, y si no le gusta, quédese calladito, y espere a ver qué pasa, porque ayer, era una, Zambrano era una maravilla, Juan Fernando Caicedo era un gran jugador, ayer todo era maravilloso, hoy ya no sirven, hoy ya son, ya son malos, y seguramente si se traen la clasificación, volverán con los halagos, y volverán a decir que pues, que es una maravilla, pero uno tiene que tener criterio, uno tiene que ser consecuente, uno no puede ir como, como una veleta, como, uno puede ir uno como la vela de un barco, para un lado y para el otro, uno tiene que ser, ser definido, y ustedes ya me conocen, yo soy una persona que, que siempre está pensando que todo puede ser mejor, yo siempre soy una persona que piensa que, que las cosas se pueden lograr, si se le pone buena energía, si somos optimistas, y empujamos, empujamos el barco, pero si me da, me da la visita, escuchar cierto, leer cosas, y escuchar cosas que, que no son justas, no son justas, porque ayer tampoco fue un desastre, el Deportivo Independiente Medellín, y tenemos equipo, y yo sigo soñando, y sé que vamos a ganar, y vamos a clasificar, bueno, tengo en mi corazón ese pálpito, Nicodín también comparte conmigo, esa esperanza, y ese deseo de que lo vamos a lograr, no, no nos han derrotado todavía, también ellos están muertos del miedo, como dicen vulgarmente, están cagados del susto, porque eso fue lo que palpé, de los, o pude, pude, percibir, y eso fue lo que, encontré, después de los diálogos, con algunos periodistas de Ibagué, tienen también susto, porque, Tolima, en su casa, no, no hace las cosas bien, Julián. No, y lo otro, por ejemplo, yo me acuerdo de ese cántico, cuando por allá, Sábado Santo, del año 2006, un sécalo de Manizales, goleó seis, seis goles por cero, a Independiente Medellín, y sabe cuál fue el cántico final, Oscar, que a mí me sorprendió, y en esa noche lluviosa, me salieron las lágrimas, en el palo grande, decían que a pesar de todo, yo estoy aquí, porque soy del rojo, y muero por ti, hermano, esa misma energía, yo sé que mucha gente pensará, la moralista, no, es que por el deporte, uno no se puede quitar la vida, no, yo no hablo de quitar la vida, pero si entregar la vida, por algo que nos gusta, por una causa, por un patrimonio, que es el Deportivo Independiente Medellín, entonces yo creo que la hinchada, tenemos que estar positivos, yo por eso le decía a Oscar, y nunca, y usted me conoce a mí, como soy yo, de honestidad y transparente, que nunca le critiqué a usted, cuando decía prepositivo, entonces hermano, como nacieron los grandes líderes en el mundo, pensando positivo, como se derrumbaron grandes imperios, gente pensando positivo, entonces, ¿por qué nosotros no, los hinchas del Independiente Medellín, esta vez podemos acudir a ese hermano, en la novena fecha, todos decíamos, no, Medellín tiene unos partidos, viene el clásico, viene América, enfrentamos a patriotas de visitantes, y qué pasó con el equipo, clasificó, y sin problemas, hermano, entonces yo le pido el favor a la hinchada, que tanto los amo, que tanto los quiero, una camiseta que yo respeto, que el domingo, energía positiva, porque yo sé, es que yo conozco al técnico Zambrano, nosotros conocemos a los jugadores, tras pies, los han tenido grandes elecciones, grandes clubes, esta de domingo, la historia va a cambiar, Medellín va a clasificar, yo lo siento, es mi pálpito, ah, y si pasa lo contrario, hermano, pues yo asumo la responsabilidad, pero para mí Medellín, va a salir a agarrar ese partido hasta el final. Bueno, servicios, servicio social, servicio social, oído para los reguetoneros, hay una boleta a la venta, una boleta de platino, para el concierto de mañana, brutal, ya no hay boletas, están todas vendidas, aquí quieren vender la boleta, al precio que es, 150 mil pesos, a eso la compró, en este momento no se consigue, ni una boleta de platino, 150 mil pesos, los interesados, en esta boleta, pueden marcar, el 311-606-6123, 311-606-6123, una boleta para entrar a la zona de platino, para el concierto de mañana, en la Macarena, brutal, con Niki Yane, es un concierto de reguetoneros, y debe ser un concierto muy, pero muy bueno, para que se hayan agotado las entradas, 150 mil pesos, platino, la Macarena, los que quieran información, o que quieran comprar la boletica, entonces 311, 606-6123, después de el programa, también la invitación, para que conozcan, y disfruten de un lugar paradisiaco, el refugio del pescador, es un lugar lindísimo, ya estuve allí, disfruté, de las trucheras, pesqué, lo que pesqué, lo mandé de una vez a la paila, me lo comí en el restaurante, que tienen el kiosco, que tienen allí, en el refugio del pescador, también hay cabañas para amanecer, es un sitio tranquilo, relajante, usted puede también caminar, por las veredas, por los sitios cercanos, es una forma diferente, de pasear, el refugio del pescador, es una delicia, en Guarne, a 15 minutos, ahí del casco urbano, de Guarne, el teléfono, 320-878-1601, 320-878-1601, el refugio del pescador, vamos con estos mensajes, y ya volvemos, con más Dean Radio, el equipo del pueblo Medellín, que lleva más de 100 años de historia, brindando una razón a mi existir, Dean Radio, el programa oficial, del Deportivo Independiente Medellín, Dean Radio, Restaurante Donald Sides, estamos en la glorieta, de Don Diego, El Retiro, la mejor comida típica, tradicional, platos especiales, parrilla, música de cuerda, los fines de semana, y días especiales, juegos infantiles, zona de mascotas, ven y celebra con nosotros, cumpleaños, eventos de fin de año, y demás, Restaurante Donald Sides, un lugar para toda la familia, teléfono 322-7440, 322-7440, te esperamos, Restaurante Donald Sides. Si quieres ponerte en forma, ven ya a Custom Fitness, un gimnasio funcional, enfocado en el entrenamiento personalizado, manejamos 25 métodos diferentes de trabajo, para que cumplas más rápido tus objetivos, estamos en Simón Bolívar Laureles, calle 37B, número 83A33, contáctanos al WhatsApp, 301-325-4383, en Instagram, arroba CF Medellín, o Facebook, Custom Fitness Medellín, Custom Fitness, tu mejor opción. Temati Luxury, para tus mejores momentos con tu pareja, innovadoras habitaciones con camas con movimiento, sillas con vibración, luces, sonido, y mucho más, Temati Luxury, 351-5193, y en tematiluxury.com. Pizzas, empanadas, pastas y carnes, lo de Vicente, el argentino, visítenos en la floresta, carrera 87, con la 47, domicilios, en el 448-0944, y 416-0280, y 416-0280, y 416-0280, Lote Vicente, el argentino, las delicias que tienes que probar. El saludo para Lucía Aguirre Zapata, que está en sintonía, que está en sintonía, también, a ver, por aquí Camilo Hernández, de la putería, también está en sintonía, saludo cordial, feliz tarde, me dice por acá, no alcanzo a leer todo lo que me escribo, ahorita lo leo mi querido Camilo, Ramón del Hueco, también se reporta en sintonía, Doral Baduque, en sintonía, muchas gracias por, estar pendiente de la información, de DIM Radio, don Julián Johnson, que le parece, si hacemos el análisis, de cada uno de los jugadores, claro, efectivamente, hay que hacerlo Oscar, porque, también nosotros somos partícipes, de esta pasión, llamada Deportivo Independiente Medellín, bueno, entonces, arranquemos con David González, David González, esta vez Oscar, le voy a dar 6 puntos, ¿por qué? en otros balones, si fue seguro, pero me parece, que si está comprometido, en el gol, le parece, yo creo que, o sea, él intenta, y como mandan los cánones del fútbol, y el manual de los arqueros, la pelota hay que tirarla sobre un costado, y él alcanza a tirar sobre un costado, lastimasamente, le sale como un poquito, hacia el frente, y ahí venía, por ahí venía Marco Pérez, pero bueno, puede ser, puede ser, no sé, a mí me quedan dudas todavía, pero bueno, entonces 6 puntos para David González, sí señor, 6 puntos, bueno, vamos con, Elvis, Perlaza, a pesar del penalti Oscar, yo le voy a dar 7 puntos, primero, porque en el primer tiempo, fue los que se raspó, se tiró al suelo, quitó muchos balones deslizantes, segundo, fue uno de los hombres artífices, desde la segunda anotación de Deportivo Independiente Medellín, y es de los jugadores que ha levantado, desde este proceso del poderoso, desde que el Medellín está ganando partidos, venga, antes de continuar, aquí hay una mea culpa, Camilo Hernández, de la putería, dice, hola Carreño, escuchando el programa, he sido muy crítico del equipo, pero lo sucedido en el partido de anoche, es normal, es un partido de finales, el Tolima es un equipazo, y el DIN supo responder, en Ibagué, el Medellín clasifica, posdata, que mal, que mal, como el jugador del Tolima, se mete con la tribuna, al hacer el gol del penal, he visto como expulsan jugadores por hacer eso, este fue Carrascal, cierto? Si señor, y recuerda que les dije en la transmisión, que es el topollillo estilo Juan Román Riquelme, eso ya está prohibido por la Federación Internacional del Fútbol, la sociedad donde avisa, que un jugador, que provoque a la tribuna, en una celebración, tiene que ser amonestado, o expulsado a consideración, del juez central, y de sus jueces de línea, y todo empezó, ¿sabes cuándo? Desde el año 2004, en la semifinal, de Copa Libertadores, entre Boca y River, en el Monumental, donde solamente fueron hinchas de River, y el gol de Carlos Tevez, Carlos se fue, hacia la platea de River, a hacer el gesto de las gallinas, a hacer el movimiento con sus codos, y por eso fue expulsado, desde ahí, le empezaron a llamar en Sudamérica, la ley Valdasi. Elvis Perlaza jugó, jugó mucho, ese gesto técnico, como baja el balón, y se le pone a Caicedo, el segundo gol, o sea, el gesto técnico de Perlaza, es de un jugador crack, me gustó, la forma como, como es solidario, como se la pone al goleador, entiende él, que es más fácil, que es mejor, que defina esa jugada, el goleador, y no él de pronto intentando, penetrar al área, no fue egoísta, jugó para el equipo, Elvis Perlaza, me parece, y todavía sigo considerando, que ese penal, es más viveza, del delantero de Porto Estolima, que alcanza a sacar la pelota, de donde la tenía, y Perlaza, que iba a la disputa del balón, se ve claramente, que no va por la pierna, incluso me da la impresión, de que deja un poquito tirada la pierna, para que la, para que la toque Perlaza, pero estoy de acuerdo, un 7, 7 con 5, está bien para Elvis Perlaza, Jesús David Murillo, 6-5, Carreño, es un jugador, que a veces, de pronto, la técnica al rechazar, no le resulta, pero de los que le pone actitud, y garra, en los partidos, es Jesús David Murillo, no fue su mejor presentación, pero si tiene en estos momentos, un argumento necesario, para decirle al hincha, que acá hay un jugador, que está dejando todo por la camiseta, Bueno, vamos a saludar a don Gabriel Betancur, que está acá, nos acompaña también, en la tarde de hoy, ha dejado sus ocupaciones, para venir a acompañarnos un rato, que nos aporta también, con su conocimiento, está con nosotros, siempre en las transmisiones de fútbol, pero hoy ha querido, ha querido venir a acompañarnos, en nuestro programa de diario, don Gabriel Betancur, bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo está? Una buena tarde, a usted Oscar, a toda la afición del fútbol, y del Independiente Medellín, y escucho por allá de fondo, a nuestro gran amigo, Johnson hombre, un gran abrazo, estamos calificando a los jugadores, y le voy a dar a usted, la oportunidad de calificar también, Hernán Pertuz, Hernán Pertuz, de 1 a 10, estamos calificando, y la explicación, porque da ese número, de esa calificación, 7.5 se puede, de 1 a 10, claro, ahí cabe, 7.5 es menos que 10, 7.5, me parece, un jugador, que ha tenido regularidad, es más, en las acciones, no solo, en zona defensiva, sino ofensiva, de Hernán Pertuz, ha tenido posibilidades, o se la ha bajado, al compañero, hace parte, de la evolución, de este Independiente Medellín, que encontró, en esa pareja de centrales, respaldos, ¿Usted respalda, 7.5 Juliano, considera que es más o menos? No, yo le considero, hermano, que yo le doy, 10 puntos, o sea, o 10 en tésimas, como se le quiera llamar, 6.5, 6.5, ¿y usted por qué, le baja la calificación? Porque de pronto, se encontró muy confundido, cuando en momentos, tuvo que ir, a encimar a Marco Pérez, pero también, ¿En el momento de gol, o en todo el partido? En todo el primer tiempo, que estuvo Marco Pérez, en el equipo de Deportes Solima, que estuvo, con movimiento sin la pelota, confundiendo al número 2, de Independiente Medellín, porque el gol, si hay complicidad, entre él, y Sebastián Macías, porque ninguno de los dos, en el rechazo de González, llega a cerrar el espacio, y el respaldo. Para usted, 6.5, y para Gabriel, 7.5, vamos con Sebastián Macías, Gabriel. Sebastián, no fue, dentro de los últimos partidos, de Sebastián Macías, fue el más deficiente, yo creo que 6 puntos, porque sí, se confundió, sobre todo, sabe, y lo dijimos en la transmisión, en la, en esos recorridos, con el balón, en demasiada, demasiado control, o demasiada, carreteada mucho. Entonces, ¿le da cuánto? 6 puntos. 6 puntos. ¿Usted, Julián? También, 6 puntos de Mola, Sebastián Macías. Creo que hubo una jugada, ahí en el primer tiempo, con Daniel Cataño, si recuperamos el balón, Macías, yo creo que ahí, tiene que hacerla sencilla, como a veces hace, Jesús David Murillo. Pisar la pelota, en propio campo, es un riesgo. Macías lo tiene que hacer, cuando se va ganando, o se necesita el resultado, y lápiz en área contraria. William Parra, William Parra. Yo le voy a dar, esta vez, lastimosamente, 5.5 a William Parra. Les explico por qué. Porque en duelos personales, nunca llegó a tiempo. Porque hubo jugadas, que cuando tenía que llegar, y manejarle el espacio, al rival, creo que no fue oportuno. Estuvo corriendo, sí, pero a veces la cancha, no es para correrla, sino saberla correr. Y usted Gabriel, William Parra, 6 puntos. También, dentro de lo de Macías, si bien hubo unos rendimientos, muy buenos en la cancha, como el de Perlaza, que hice, y lo reseñamos ayer, también hubo unos bajos. Estuvo Macías, estuvo William Parra. Y, lo que destaca Johnson, es muy importante, muy lejos, en ocasiones, del balón, y le aprovecharon las espaldas, a él y a Larry Angulo. Lo que pasa es, lo de Larry, es que, un crecimiento impresionante, después del gol. Bueno, Larry Angulo, Julián. Yo le voy a dar 7 puntos. Hermano, vea, yo sé que Larry Angulo... 7 puntos para Larry Angulo, con ese golazo, fue el que empujó al equipo, en el segundo tiempo, fue el que subió, los ánimos, ayudó, bueno, está bien, háganle usted, califique usted, no me quiero meter. No, vea, se lo voy a decir, muy explícitamente, el golazo se le abona, se le abonan las ganas, pero una función de un volante, que yo sepa, quitar el balón, entrego fácil, y se lo doy bien a mi compañero. Ah, sí señor, también abusó de la tenencia. Sí. La tenencia quiso manejarla, es más, en el minuto 2, del... De la conducción. En la conducción, tuvo 3 balones, que entre Daniel Cataño, entre Carrascal, y Carlos Neneco Rentería, lo dejaron comprometido. Lo del segundo tiempo, levantó mucho, y con ese golazo, pues que sinceramente, es de otro compromiso. ¿Para usted, el arreglo de la calificación? Por el gol, porque yo, indudablemente, sí lo tengo en cuenta, a veces, hay muchas situaciones en un juego, eso es lo que lo hace bonito, este deporte tan lindo, y dentro de esas situaciones, él tuvo una evolución, después del gol, esa proyección que tuvo, empujó el equipo, 7 con 5. Sí, se me olvidaba ese detalle, Julián, y Gabriel, amables oyentes, hubo una jugada, donde nos dejó, mal parqueados, tenía para descargar, había un jugador, sin marca, sobre su, costado izquierdo, y prefiere hacer un tornillo, girar, no sé, quería seguir teniendo el balón, quiere atravesar, pues, la marca, de los que estaban, ahí hostigándolo, y eso, y eso no lo supo leer, la ríngula en ese momento, porque, Tolima, Tolima, no iba a marcar, mano a mano, siempre tenía, dos, un jugador atrás, una zona de resguardo, sí, había una, era una atarraya, nosotros lo dijimos en la transmisión, lo que hacía Tolima era una atarraya, o sea, le tiraban una red, al jugador que tenía la pelota, le iban tres, cuatro jugadores, en superior a numérica, y ahí la ríngula se confió. volviendo a los conceptos del pressing, mi querido Johnson. Uf, demasiado, eso es verdad, Gabriel. bueno, sigamos, entonces, vamos con Andrés Ricaurte, hay que mirarlo con pinzas, en eso, en eso de que el fútbol es lleno de elementos. Y le voy a decir algo a ustedes también, a mis amigos, me gusta decirles la verdad de nada, y a Andrés Ricaurte, que le he considerado, el mejor jugador de esta temporada, junto con Cana, en la independiente de Medellín, pero qué pena esta vez, le voy a dar cinco puntos. No es el Ricaurte de otros partidos, se equivocó mucho en la entrega, aunque empezando el partido, sí le hizo un cambio de frente, en ese cabezazo, pues de Juan Fernando Caicedo, que se fue el centímetro del palo derecho, Álvaro Montero, pero muy confundido, porque quiso otra vez girar, sostenerla de esa manera, pero ya el técnico gamero, le había enviado tres volantes, para que le respiraran en ese hombre a hombre, que no le dejaron ejercer el fútbol, que se le conoce a Andrés Ricaurte normalmente. Cinco puntos esta vez. Gabriel, meto en el mismo paquete a Andrés Ricaurte, de Macías y de William, o sea, seis puntos, y les dejo una inquietud, y a usted Johnson, por momentos, gracias a Dios hemos ido también del juego, por momentos, él, queriendo pasar esa línea, a hacer línea de cuatro, y pasar la línea de la pelota, esos recorridos tan largos, le están haciendo, no sé si en alguna mella, entonces, por momentos lo veo confundido entre, si es, ese volante, estilo Steve Ben Gerard, que desde atrás, tiene panorama y juega largo, o va a ser el que va a estar cerquita a Cano, y va a sacar del sombrero del mago, alguna de esas pinceladas, y lo pone mano a mano. Ayer no supo definir su posición en la cancha, eso es lo que usted quiere decir, ayer no le salió, no solo ayer, veo ese detalle, él es un jugador de pinceladas, pero le veo ese detalle, en un jugador que indudablemente, va en esa evolución, y debe de haber, también mucho trabajo. ¿Pudo haber sido este partido con Tolima, el más discreto de André Riccaurte, en este semestre? Sobre todo por lo que esperábamos, que esa semifinal, a veces esos referentes, queremos que se echen el equipo al hombro, y André Riccaurte debe ir en esa proyección, de ser ese líder. Pero voy a ser también, aquí de abogado del diablo, así como abogué por Perlaza, voy a abogar por André Riccaurte, porque si uno lo mira, lo mira así de manera macro, dice uno, se raja en la calificación André Riccaurte, no es el André Riccaurte que conocemos, pero le hicieron una marca personalizada, primero había un jugador referenciándolo, pegándole ahí, obstruyéndolo, empujándolo, incomodándolo, y después venían los otros por atrás, a encerrarle, a cerrarle las opciones de pase. Así como Zambrano ve los últimos 10 vídeos de Tolima, gameros en cerrarle. Y eso lo intentamos hacer, ya después, en el segundo tiempo, lo intentó hacer Larry Angulo con Daniel Cataño, ya empezamos a, entendió el equipo que Daniel Cataño, nos estaba haciendo el partido, que era el eje del deporte de Tolima, y que había que incomodarlo y molestarlo, y por ahí recibió sus caricias de Larry Angulo, pero lo hicimos más en el segundo tiempo, pero a André Riccaurte le vienen dando siempre, pero ayer, ayer aparte de darle, le hicieron una encerrona, y encima de eso, no sé, no estaba finito, los salones, los enganches, no le salía, la pelota se le iba. Y le sumó algo, si bien él encuentra quien descargar en Caicedo, quien es el gran socio de Andrés, en la zona medular, hoy no lo tiene. Don Julián. Oh, hermano, yo no sé, solo, si eres que, dicen del semestre, pero a mí me parece que el partido, digamos, más discreto, del año, ha sido el de ayer, el de Andrés Riccaurte, esperemos a ver, que levante el día domingo, y yo seré el más feliz, y el más alegre, en decir que, apareció, el gran talento, que tiene el poderoso independiente Medellín. Esa es la reservita que tiene uno, ¿no? Que sabe que, sabe uno que es un jugador talentoso, y es de pinceladas en la cancha. Y que eso lo tiene ahí, que eso no se le va a perder, de la noche a la mañana, y fácilmente, en Ibagué, puede ser la gran figura del partido. Claro, claro. Uno tiene sus días. Así es. Uno tiene sus días, hay días buenos, malos, hay días donde uno está contento. Y lo nuestro es, evaluar desempeños del partido, y cuando sea el lugar, y con la finalización del torneo, evaluar una campaña. Hay días donde a mí me dicen HP, y yo me río, pero yo hoy me levanté, que no me aguanto nada. Y me aguanté con las hormonas, las hormonas alborotadas, don Julián Johnson. Vamos entonces con Brian Castrillón. Le doy seis puntos. ¿Sabe por qué tiene un punto más que Andrés Ricaurte? Porque en el segundo tiempo, despertó, y con velocidad, sí le estaba creando el problema a Dano y Vanguero, en su salida. Ahí la problemática con el muchacho, es que como Medellín le entrega, la pelota de Porto de Solima, corrida oriental, nuevamente occidental, quería hacer sociedad con Cano, lastimosamente, físicamente, se nos fundió el muchacho, y tuvo que ser sustituido. Pero por eso le doy los seis puntos, y ojalá levante el juvenil rápido independiente Medellín. Por eso escuchaba a algunos hinchas, que nunca debió salir Brian Castrillón. Si uno mira así, desde lo más alto, uno ve un muchachito que corre, que pelea, pero es que en esos últimos instantes ya estaba fundido. Ya salía el ataque, y se le iba la pelota, entregaba mal, y no marcaba de igual manera, y de pronto eso lo vimos nosotros, por lo menos este servidor lo dijo al aire en la transmisión, y también lo interceptó el profesor Zambrano, y ahí el cambio, pero ahí es donde se da, ahí es donde se da el cambio de, de Mosquera. Voy a mirar acá, a ver, Brian Castrillón ingresa por, ah no, por Leonardo Castro, Leonardo Castro lo reemplaza, y la intención, me imagino que de Leonardo Castro, era mantener viva la opción de encontrar el tercer tanto. Claro, un jugador de potencia. Bueno, entonces la calificación para Brian. Seis puntos le doy. Para Gabriel. Seis punto cinco, le abono, que es un jugador que indudablemente, sí está dejando el alma en la cancha, es honesto para jugar, pero claro, debe mejorar en ese tema de, que el transcurso del partido, tenga un mayor nivel, y la asociatividad, más claro, en la entrega. Juan Fernando Caicedo, Gabriel Betancur. Caicedo, para mí, entre las figuras de la cancha, lo dije ayer, le doy ocho punto cinco, al desempeño de Caicedo, gran gol, en la decano, en aguantarlo, y cruzarla al palo, más alejado. Dijo ayer, en rueda de prensa, el profesor Octavio Zambrano, que Caicedo está bien, que, más bien fue una, una acción preventiva, cuidarlo, porque presentó como un pequeño tironcito, pero ya mañana, ya hoy descansarán, ya mañana, entonces, estaremos pendientes, para ver qué evaluación se le hace, y cuál es el resultado, con el médico Méndez, y pues lógicamente, también el trabajo que haga, de entrenamiento. Quiero agregar, entendiendo el juego, y para mí, es el mejor momento de Juan Fernando, de Caicedo, en lo que llevo viéndolo en el Medellín. Sí, sí, por eso, por eso es que, que yo no entiendo, por qué la siguen agarrando con Caicedo, por qué, por qué, esas pullitas, esas cositas, que, que yo creo que el negro, se ha ganado a pulso, el respeto, y la admiración de la hinchada, porque viene haciendo las cosas, muy, pero muy bien. Y entendiendo su papel, eso es muy importante. ¿Ya calificó a Caicedo? Sí, 8.5. 8 puntos. Vamos a ver, Caicedo, falta Germán Ezequiel Cano, ahí también hay que mirar, con lupa, el tema de Germán Ezequiel Cano. Se nos cayó Johnson. Sí, sí, por acá me está diciendo. Ah, perfecto. No ofrece excusas, le cayó la llamada, pero puede repetir la llamada, mi querido Julián. En el caso de Cano, usted lo ha dicho muy bien, con lupa porque, si bien ese es el líder referente en el ataque, que la sigue luchando todas, que a veces empuja al equipo, sí le vimos detalles en las acciones de juego, que dejaban ver a un cano ansioso, a un cano por ahí, que en esas que tenía que tener la tranquilidad, no la tuvo. Pero se puso ansioso por el gol de Marco Pérez, hay que decirlo, creo que lo dijimos nosotros, y lo deduce todo el mundo. Después del gol de Marco Pérez, se le ve la ansiedad a Germán Ezequiel Cano, él quiere ser el goleador del torneo, y con ese gol Marco Pérez lo igualó en la tabla de máximos anotadores de este torneo, y desde ahí empezó Germán Cano a acelerarse. Claro. Sin embargo yo le doy un 7, sigue siendo ese jugador que impide muchas veces también la salida del rival, que arrastra el equipo, y que uno quisiera esos mismos líderes en otras posiciones del campo. El don Julian Johnson, ¿ya está ahí? Sí señor, le pido excusas al público, no es excusa, pero a cualquiera le pasa joven, y le cuento que si están hablando de Germán Ezequiel Cano, le doy 6.5. Primero, yo sé que la guerrea, pelea mucho Germán Ezequiel Cano por el equipo, es el capitán, pero dos acciones, donde quizá, puede ser, que la ansiedad de seguir marcando, no le permitió ver si otros compañeros venían en mejor posición, para poder, en varias acciones, o quizá, podrían ahí realizar la acción de juego. El caso, de Leonardo Castro por derecha, ¿no? Acompañaba, sobre los minutos finales, lo acompañaba, por acá no, se pega un pique por oriental, se lleva a todo el mundo, dejó como 5 jugadores, dejó en el camino, y en lugar de entregársela, de ponerse, de servírsela a, a Castro, para que finalice, o para que por lo menos vaya al fondo, y le devuelva la pelota, él intenta atravesar los defensores, y ahí se resbala, o se enreda, y se pierde una bonita opción. Entonces, la calificación, no es la mejor tampoco, para el goleador, Germán Ezequiel Cano. Ingresó, para, reemplazar, a Brian Castrillón, Leonardo Castro. Castro, le voy a dar, 5.5, no es el mismo de las otras tardes, yo sé que Leonardo, venía de una larga, para, que también, le quiere dar una mano importante, independiente de Medellín, pero no es el mejor momento, le he visto mejores partidos, hubo una también, así como Cano, cuando él gana el espacio, y que se podía ir totalmente de frente, quiso otra vez enganchar, o ahí sí dársela al compañero, una ha jugado, un error de concepto, y otra de Medellín, queda mal parado, hubo una ocasión que sí, llegó hasta el área, a colaborar, y todo ocurrió, pero no es el mejor momento, el número 23, de Independiente Medellín. Estamos con Colchones Júbilo, un mundo de emociones, colchones, base camas, almohadas, colchonetas, www.jubilo.com.co, es una empresa antioqueña, tiene varias sedes, ingrese a www.jubilo.com.co, y busque cuál es la sede más cercana, productos de gran calidad, una empresa antioqueña, eso es, Colchones Júbilo. ¿Cuánto tiempo estaría en la cancha? El dato se me escapa. Don Julián, usted que tiene una buena memoria. Leonardo Castro, ya le voy a decir que por aquí, tengo la planilla Oscar, de las sustituciones, de Independiente Medellín. Castro, ingresó en el minuto 22, del segundo tiempo. Bueno, no fueron 15 tampoco. Coincido con usted Johnson, claro, por la para, le ha sido difícil, volver a encontrar ese nivel, del Leonardo Castro, antes de la lesión. Parecido a lo de Pertus, que luego, esa continuidad, sí le fue dando un buen nivel. Ayer en la cancha, 5.5. Y vamos con Elvis Mosquera. Elvis Mosquera, la verdad, fue sacrificado, no es su posición, pero de todas maneras, el jugador de fútbol sabe que, hay unas funciones en la cancha, hay unas responsabilidades, y realmente, le doy cuatro puntos, a Elvis Mosquera. Una jugada, que tuvo un remate directo, en el segundo tiempo, pero realmente, se fue totalmente desviada, cuando podía parar la pelota, y ver que su compañero por izquierda, Sebastián Macías, llegaba totalmente solo. Bueno, y para los reguetoneros, oído, servicio social, oído reguetonero, los que quieren, los que querían ir al concierto, de Nicky Jam, el concierto brutal, que es mañana en la Macarena, y que no alcanzaron boletas, hay una boleta de Platino, 150 mil pesos, así salieron, y la están vendiendo en 150 mil, los interesados, me pueden comunicar, me pueden dejar su información, en el siguiente WhatsApp, 311-606-6123, 311-606-6123, 311-606-6123, una boleta para Platino, para el concierto de mañana en la Macarena, 8 de la noche, el concierto brutal, un concierto reguetonero, muy esperado, porque no hay boletas, vamos a calificar ahora, al profesor Octavio Zambrano, Gabriel. Octavio Zambrano, le tengo, así como le hemos abonado, esta campaña, que no la habíamos tenido, en el pasado reciente, así como le hemos abonado, el trabajo táctico, el haber encontrado el equipo, cuando estaba en una mala posición, también le he tenido la crítica, de los cambios, demasiada demora, en los cambios, en momentos neurálgicos, del partido, y eso, un poco le rebaja, la calificación de ayer, y le doy un 6.5. Julián, usted cuánto le da, al profesor Octavio Zambrano, 6 puntos, redonditos, de los doy al técnico, usted viene hoy, con el látigo hermano, me extraña, me va a hacer enojar, no, no, no hermano, es que hay que hablar, la realidad, ayer lástima, que el profesor, no encontró, la salida oportuna, para que el equipo, en la lectura de los cambios, coincido con Gabriel, y hubo momentos, que se vio, dentro de la cancha, confundido los jugadores, o una de dos, el profe, de pronto vio, que Deportes Tolima, le cambió, el sistema táctico, que lo confunde, o alguno de los jugadores, no le interpretaron, el mensaje, la función, que quería que desarrollara, entre el terreno de juez, ven y disfruta, del mejor lugar, para descansar, en familia, con sus amigos, con su pareja, el refugio, del pescador, a 15 minutos, del casco urbano, de Guarne, trucheras, allí puede usted, practicar la pesca, en las trucheras, lo que sea, que se lo puede comer, inmediatamente, bien fresquecito, si así lo desea, o para llevar, cabañas, restaurante, un paisaje, para disacos, relajante, es un lugar diferente, es un lugar para descansar, para relajarse, para olvidarse, de la rutina, de la ciudad, es ahí, en la zona, rural, de Guarne, la invitación, entonces, para que conozcan, este sitio, muy especial, el refugio del pescador, para que se dejen arrullar, por las trucheras, las trucheras, tienen agua, que corre, y ese ruido, parece que, parece que estuviera lloviendo, toda la noche, las cabañas, están al lado de las trucheras, y esa agua corre, y esa agua, da la sensación, de que estuviera lloviendo, entonces, se lo arrulla a uno, lo más delicioso, uno se duerme, lo más térmico, con tremendo pescado, usted por ahí, en una foto, y trucha, quiere comer, hay una trucha, que se la fritan, pero queda sequita, sequita, no queda esa trucha grasosa, no, sequita, sequita, tostadita, es una delicia, la trucha, allí, en el refugio, del pescador, el teléfono, para mayores informes, 320-878-1601, y es favorable, es muy bueno, las cabañas, tienen una cama grande, tiene buenas cobijas, buena señal de televisor, un televisor grande, con buena señal, baño con agua caliente, es una delicia, los invito, y el precio, es cómodo, para cualquier persona, que quiera ir, lo puede hacer, 320-878-1601, 320-878-1601, el refugio, del pescador, don Julián Johnson, como visualiza el partido, contra Deportes Tolima, el de la Aida Nibagué, que debe hacer el Medellín, salir, a esperar, al contragolpe, proponer, no sé, usted si usted fuera Zambrano, ¿qué haría? No, no pierdo la filosofía, de los últimos partidos, atacar, pero con mesura, guardiando el equilibrio, utilizar mis hombres, de velocidad, muy bien, postrados en los costados, que aparezca nuevamente, uno de los dos hombres, volantes de marca, o Larry Angulo, o William Parra, haciendo el trabajo, que le dijeron, Renterí, Carrascal, Andrés Ricaurte, pero realizándolo, con yo, Andrés Orozco, si le alcanza al venezolano, y a Daniel Cataño, ¿para qué? Para que Andrés Ricaurte, tenga más visión de juego, es mucho más corto, el espacio que, que tiene Medellín, para atacar a Janibagué, pero tampoco, podemos deducir, que Tolima, va a llegar a encerrarse, porque es el que, en ese momento, por el papel, es el de la necesidad, porque Tolima es el local, Tolima es el que... Y la emoción de la tribuna, y todo aquello, Claro, y hay muchos jugadores del Medellín, que ya tienen partidos encima, y esta vez, Medellín tiene que cambiar la historia, y creo que el rojo, utilizando los mecanismos, de la buena defensa, y concentración, utilizando el mediocampo, para tener, esa visión de, y periferia, de la ubicación, de los compañeros, un ricorte inspirado, y los delanteros, que estén atrás en la tónica, Oscar, yo le puedo asegurar, que Medellín, va a ser, el finalista del fútbol colombiano. Oiga, yo quiero llevar a Johnson, antes de que el equipo, viaje donde, le bebo buena energía, para ese partido, la tiene clara, para ese partido. Y esa es la invitación, que en estos momentos, hay que llenarnos, de buena vibra, de transmitirla, de decirle a los jugadores, se tuvo un mal momento, tuvimos un traspiés, pero no hemos caído, no hemos pesado el suelo, la lona, estamos todavía de pies, y todavía podemos dar la batalla. Sin embargo, sin embargo, en algunas respuestas, también me encontraba esa actitud, en los jugadores, y coincido con usted, Johnson, partido para Medellín, partido para Medellín, por las características, del juego, porque, no vamos a encontrar, un Tolima, por momento jugado, porque Andrés Ricaurte, va a tener espacios, y ojo, lo volvimos a detectar ayer, y ya lo habíamos dicho, partido contra Santa Fe, y tal partido contra Junior, equipo que queda expuesto atrás, equipo que cuando está jugado, tiene problemas, en la pareja de centrales, y yo creo que bueno, yo sé que tenemos, un técnico sapiente, y ahí, hay una gran posibilidad. Feliz almuerzo, don Julián Johnson, feliz almuerzo, Gabriel Betancourt, muchas gracias por acompañarnos, en la tarde de hoy, muchas gracias Jonathan Piedradito, a ustedes oyentes también, para ustedes, el agradecimiento, mañana a la una, Matín Radio, chao. Yo siempre seré del DIN, soy paisaje de Medellín, escucha DIN Radio, el programa oficial, del Deportivo Independiente Medellín, aquí en Colmundo 1440 AM, de lunes a viernes, a la una de la tarde. El rojo es el color de mi alegría, el rojo, el rojo, el rojo, el rojo, el rojo, el rojo, el rojo.